...el living con Rocío Lievana y Virginia Arex. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, para hablar acerca de una campaña que se viene realizando, que si bien, bueno, no fue positiva, digamos, en diputados y en el Senado, pero se continúa con la lucha. Sí, claramente. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, excelente. Bueno, vamos a recordar que hoy, 28 de septiembre, es el Día de Acción por el Aborto a nivel global. Esto es una fecha que se instauró allá por los años 90 en un espacio específico que se hizo en la ciudad costera de San Bernardes, acá cerquita, pero bueno, en los 90 hablar de feminismo y de derechos de las mujeres parece que fuese de otro planeta, ¿no? Pero bueno, esta fecha viene de larga data, ¿no? Es algo que surgió hace poquito en ese espacio que fue el Congreso Latinoamericano Feminista de Argentina e incluso otros países de Latinoamérica, se decidió instaurar esa fecha en honor a la liberación de vientres que se daba en Brasil. Así que bueno, es una forma también de recordarnos por qué estamos nosotras luchando este año, específicamente, ¿no? Por la cuestión del aborto legal que, como vos decías, llegó a diputados, tuvo un voto favorable en diputados y después en Senado, bueno, no salió adelante. Sin embargo, la lectura que nosotras hacemos es sumamente positiva. Esto sabemos que... Puso en el tapete y en debate un tema que desde hacía años no se hablaba. Sí, eso un poco como marcaba Virginia, en 1990 fue que se declaró en base a la caracterización del movimiento de mujeres feministas la situación que se vivía por abortos clandestinos en América Latina y en el Caribe puntualmente, y a partir de ahí surgen distintas instancias de campaña, a nivel nacional o internacional. Entonces, un poco marcar esto porque, como decís vos, sale como de abajo de la alfombra un tema que en realidad, en lo que son las bases y en lo que son el movimiento de mujeres hace años que está instalado. Todos los años, este año es el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, un hecho que es reconocido internacionalmente, y ahí todos los años nos encontramos y de ahí mismo surge la campaña, en esto de ver cuáles son los problemas que tenemos las mujeres, surge la campaña del derecho a aborto y este año vamos de vuelta a un 33 Encuentro. ¿Que se va a hacer dónde? Que se va a hacer en Trelegüen, Chubut. Todos los años se va votando dónde va a ser el encuentro y, bueno, un poco por la desaparición de Santiago Maldonado y después por la represión a los pueblos originales, se decidió que va a ser el Chubut. Y, bueno, un poco esto, el hecho de que sea federal el encuentro, que todos los años vaya mutando el lugar y que vaya a cada rincón del país, ha hecho que la campaña se permee en todo el país. Por eso cuando un poco el tema surge en agenda, de repente, como que hay una concientización y hay un levante del pañuelo en todo el país. No es casualidad, no es una moda, es algo que se viene laburando hace años y que está marcado en la totalidad de las luchas que las mujeres damos con respecto a nuestra salud, a nuestros cuerpos. Sí, algo que es importante decir, Cecilia, también es que la campaña, como vos mencionabas, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es como la cara institucional de esta lucha por el aborto legal que, como decía Rocío, atraviesa todo el país. Un poco es la forma institucional o la forma de organización que le damos a esta lucha y en Tandil queríamos también tener una presencia porque lo que nos importa también es ser claras en el mensaje. El lema de la campaña es, ha sido y será, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque estamos hablando de muchas mujeres que mueren en condiciones tremendas por abortos clandestinos y esto es lo que estamos exigiéndole a nuestros funcionarios y funcionarias que por fin respondan a esas demandas. No es una fabulación, no estamos hablando de algo que se nos ocurra a nosotras hacer, sino que, bueno, también producto de la clandestinidad es que es muy difícil tener cifras y la importancia de reclamarla al Estado, ese ente tan poderoso que determina si tenemos acceso o no a ciertos derechos, de que por fin pongan y reconozcan este derecho que nos hace tanta falta para tener vidas más dignas. De todas maneras, digamos que se puede volver a proponer, esto no es que ya queda truncado. No, no, claramente si nosotros sabemos como mujeres luchadoras y el movimiento de mujeres y feministas sabe, es que son procesos, digamos, en realidad eso, no estamos evaluando que haya sido una derrota total, si creemos que hay una despenalización social y hay un hablar del aborto como una práctica que a las mujeres nos atraviesa, que ya es una conquista en sí misma. Digamos, sabemos que son procesos de lucha, nos sorprendimos muchísimo de haber llenado con millones de personas el Congreso, entonces sabemos y somos pacientes, pero también somos muy estratégicas y sabemos qué tenemos que seguir haciendo, y en eso también queríamos reivindicar esta fecha y decir que, qué bueno que estamos para defender los derechos ya conquistados como es la educación sexual integral, en donde creíamos en el medio del debate que había un consenso social por parte de quienes estaban a favor o no de la despenalización de abortos sobre la importancia de la educación sexual. Eso es importante. Si hay algo, bueno, que también lamentablemente se ha generado una grieta entre los que están a favor y los que no lo están, que es respetable la postura de cada uno, hay algo en lo que se pusieron ambos lados de acuerdo y eso creo que es de las cosas más rescatables, que todos quieren que se ponga en funcionamiento esta ley que ya está, que es la de educación sexual integral en las escuelas. Claro, la forma de ponerla en práctica, ahí es donde hay una gran falla. Y la ley es bastante clara, la ley establece contenidos, está trabajada como toda ley. Pero algo pasa que no se pone en funcionamiento. Bueno, claro, pasa eso que también nosotras sospechábamos de levantar la bandera de la ESI por parte de ciertos sectores que estaban en contra, digamos, y la verdad que hoy volvemos a reafirmar un poco que sabemos que en realidad fue una estrategia más que nada de decir vamos por la educación sexual cuando en realidad no lo es, porque hoy encontramos en acciones concretas de sectores, digamos, evangélicos, católicos o sectores conservadores en general, que plantean abiertamente, digamos, que no quieren esa educación en sus hijos, bajo consignas como con mis hijos no te metas, digo, con acciones concretas, desde pedir que se suspenda el encuentro nacional hasta hacer acciones, digo, acá a nivel local también hubo acciones. Entonces eso un poco lo que pone sobre la mesa es cierto nivel de hipocresía con respecto a cómo estamos queriendo encarar un problema que sabemos que el problema está. Digamos, sabemos que hay un problema que también tiene que ver con abusos infantiles y con un montón de cosas que atraviesan la sexualidad de las mujeres y de los niños, y de los varones también. Sí, por ahí volviendo puntualmente a la fecha de hoy, que es el 28 de septiembre, bueno, lo recordamos porque es el Día Internacional por la Lucha por la Legalización del Aborto a nivel global, también tenemos algunas formulaciones desde la campaña, desde lo local de la campaña, y hay ciertos reclamos que tienen que ver con nuestra ciudad, que son muy claros y tienen que ver con exigirle al Estado local que por favor, que vuelvan a publicar el registro de objetores de conciencia, porque hay un registro que está obsoleto, que data de unos años, entonces necesitamos que eso sea actualizado y que sea de conocimiento público, que cualquier mujer tenga acceso a esa información. Y también seguimos hoy en 2008 pidiendo que haya algún, al menos uno o una, en 2018, algún integrante del servicio de tocoginecología que no sea objetor de conciencia, porque a la fecha todos se han proclamado objetores de conciencia, por lo tanto si una mujer sufre cualquier situación y no puede acceder a un aborto por causales, como establece hoy, después del caso FAL de 2012, el ordenamiento jurídico, las mujeres son derivadas a otras ciudades con todo lo que eso implica para una mujer que está atravesando por esta situación. Chicas, yo les agradezco la visita, queda el tema, bueno, recordar el tema, el día de hoy, un día muy importante sin dudas, y queda planteada, bueno, este debate que como decimos siempre, de forma educada, se puede conversar, se puede debatir y que cada uno exponga sus ideas de eso se trata. Sí, por eso agradecemos el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Las chicas que estuvieron aquí hablando, bueno, en una jornada muy, muy especial que tiene que ver con el derecho a la legalización, el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. En un ratito estamos compartiendo la picada. Con el señor Miguel Miqueo, va a ser un placer charlar con él de varios temas, algunos mensajes que llegan. Buenos días, alegría voy a tener cuando arreglen mi calle de Pietri, dice Cecilia. Estoy cansada de pedir una solución y nada. Es de Pietri. Será por eso. Bien. Bueno, a ver qué dicen acá. Sí. Hola Cecilia y Claudio, dice, hermoso el vestido. Ay, gracias. Suyo. Dice, les mando la vaca Lola de Candelaria, mándenle besos. No sé si a la vaca o a Candelaria. Ay, la vaca. Hola. Al simplificacion. Mira.